Pero vamos a darle la besa Aquí estamos Peter y yo llegando después de rumbear Weeeeee, rascados de bola Vamos a ver Este va a dormir mi casa Bueno, vamos a ver qué pasa Estamos aquí llegando a mi residencia Aquí está la piscinita Lo poco, se ve las cualidades estas Aquí está la piscinita, aquí está una luz Miren luz, que vaina, que de pinga La piscinita Este es el recorrido que yo me echo toda la noche con Diego de rumbear Y aquí, mi torre Entremos a mi torre Aquí está Peter y yo acabamos de rellegar Son las 5 y 40 de mañana Este es mi torre Este es mi apartamento Llegamos, finish